Hola, ¿cómo van? Estamos aquí en la muy transitada calle Perito Moreno, avenida Perito Moreno, la ruta de abajo. Y bueno, esta caminata es una caminata que me encanta hacer y ya estoy parada acá en este lugar en particular porque quería mostrarles el catamarán, no sé si se escucha. Si se escucha una voz es que viene de ahí, que están haciendo la visita allá. El catamarán, una visita, aunque sea, a ir al Faro del Fin del Mundo si vienen a Usuayl. Esta es la base militar. Miren este barco medio raro, blanco, separado en tres. Bueno, no tiene nada de barcos, así que... Y vamos a ir para allá. Espero que el sol me acompañe. Ya el clima me está acompañando a full. Estos días de sol la gente sale a full. Miren esta pasarela donde estoy yo, esta acá es vereda, digamos, pequeña vereda, angostita. Lo suelen usar muchísimo las personas para andar en bicicleta, en roller. Bueno, en este punto, aparte de la base militar y aparte de la bahía, tenemos eso que viene al fondo, no las montañas, sino el fondo de todo, es la base Orión de YPF, lo cual son esas cosas que deberían sacar. Es un peligro mortal que esté acá. Después tenemos esta parte que pertenece al museo, perdón, al presidio, la zona del presidio. Ahora el sol me va a arruinar un poco la toma, pero bueno, está por ahí, esta es la capilla. Vamos a ir por la parte del costado. Yo alguna vez voy a ir a la parte del presidio. No sé si se puede filmar o qué, pero bueno, voy a intentarlo. Bueno, me adelanté un poquitito. Este es un aparte de colectivo. Está en la parte del costado de la base. Y como verán en el cartel, este fue el último puerto del Aero San Juan. A ver, este cartel. Ah, el área general Belgrano también. Ushuaia es un puerto muy importante de la zona. Siempre lo ha sido. Como también las Islas Malvinas. Pero bueno, ya sabemos qué es lo que pasó con las islas. Para que seamos una idea más o menos de dónde nos estamos ubicando, en las montañas del fondo, por un camino que no se ve. Ahí se va a Playa Larga. La caminata que se le llama túnel. Como verán, cuando se calman los autos, se puede escuchar el ruido de las olas. Es un re lindo lugar. De todas maneras, hay desagües de la ciudad hasta esta bahía. Pero bueno, es lo que hay. Esto es algo nuevo, que desde acá no llego a leer qué es lo que dice. Quizás más tarde averigüe. Por acá pasa el colectivo. Lo cual es el colectivo que mejor vista tiene, yo creo que de toda la Argentina, no sé. Y acá pueden venir a sentarse. En estos bancos de cemento que nos da cuando hace frío o cuando hace calor. Sentarse ahí. O te quemas o te congelas. Y bueno, este es uno de los paseos que más me gustan. Yo creo que es un paseo obligado para todos. Y más que nada, adelante lo que les voy a mostrar. Continuamos. Como verán, hay un montón de gente y esto no es algo normal. Ahí veo que están rehaciendo la vereda. Ah, miren, este es un cauquén. Un habitante normal de estas costas. Es el macho. La hembra tendría que estar cerquita porque siempre van en parejita. Que es de color más, como más pardo. Ah, está ahí. Por eso tiene ese color la hembra. Porque se me metís entre las rocas. Esa es la idea. Y aquí estamos viendo uno de los habitués de la costa. Que son las gaviotas. Esta es la gaviotas gris. Y ahí vemos una que es toda gris. El pico también gris. Que se le dice juvenil. Si les tirás comida, se acercan. No tienen ningún problema las tipitas. Y este es el estacionamiento. Donde están todos los autos. Y ponen también casas rodantes también. Está muy bueno. Cada vez esta clase de escenarios es más normal. Porque el clima lo da. Como verán, hay varios motorhome. Casas rodantes. Camionetas camperizadas. Y como verán, aquí están todas las casillas. Para las excursiones marinas o marítimas. La que es más conocida y que pueden ver en su página es Rumbo Sur. Y después, bueno, hay muchas más. Y bueno, este es un lugar súper fotogénico. No sé si lo estarán notando. Este es... Yo lo mostré en otro video. O en un par. Este es el cartel famoso. Cartel del fin del mundo. Este es el cartel del fin del mundo. Yo no diría que Ushuaia es el culo del mundo. Pero bueno. Qué gracioso. Creo que me contaron de que... Hicieron copyright de esa frase. Canoero también es... Otro de esos lugares conocidos... Para usar los catamaranes. Acá van al recorrido que tiene el Rumbo Sur. Yo creo que la mejor de todas es hasta la estancia Harberton. Con visita guiada en Harberton. Y regreso en bus. Qué bueno. Obviamente es la más cara. Pero si no van a volver a Ushuaia es lo que les conviene. Y esto es como más de turismo aventura para aquellos que quieren vivir. Y es otro que va a Puerto Williams. Y acá están. Acá está el puerto donde... A ver. Ahí es donde van todos a... A chequear. Bueno. Para entrar al puerto. Y ahí se toman el catamarán. Este está medio escondido. La Ushuaia Boating. Y aquí está el cuarto. Bueno. En realidad es mucho más grande. Pero bueno. No se puede entrar. Es un re lindo lugar para poder esperar este. Cuántas veces me habré sentado en ese banco. A hacer tiempo. En el centro. Muchas veces muriéndome de frío. Esta que ven acá es la casa de gobierno. Y subiendo. Por ahí donde están subiendo los autos. Una sola cuadrita. Ahí está la calle San Martín. Que es la calle principal del centro. Donde están todos los negocios. Los bares, restaurantes, etc. Bueno. Saliendo de este lugarcito muy pintoresco. Tenemos... Bueno. Estamos acercándonos al puerto. Este es el control de pasajeros. Como le dice el cartel. Y acá tienen la secretaría de turismo. Así que si tienen alguna pregunta con respecto a ello. Al turismo. A dónde ir. Qué hacer, etcétera, etcétera. Pueden cruzarse ahí. O seguir viendo mi canal. Porque eventualmente voy a ir haciendo pequeños videos. Y más y más. Todos tienen que entrar por aquí. Y ahora vamos a ver la entrada del puerto. Ahí. Por acá no es que se entre. Sino que se entra por el otro lado. Miren cuán lejos estamos de todos estos lugares. Bueno, perdón. La distancia a la Antártida de los demás lugares. Acá viene toda una parte que me la va a arruinar el sol de frente. ¿Por dónde pasa el colectivo A? Y dónde están todos los containers que vienen de diferentes partes del mundo. Así que bueno. Es una cosa que estaría bueno que no esté acá y que sea una ciudad orientada al turismo. Oye, se me fue el colectivo. Nada, mentira. Más adelante nos encontramos con el famoso ícono St. Christopher. Y miren cómo lo tienen al ícono. Totalmente desahuciado. Hay organizaciones que quieren ponerlo a punto. Pero el gobierno, ni tampoco la municipalidad, tienen ganas de hacer nada al respecto. O sea, ya vean cómo tratan al turismo en esta ciudad. Miren. Miren. Otro caoquén. Cauquén caranca, el macho. Cuando está bajando el sol aparecen por acá las garzas brujas. Le dicen ganas a bruja porque los yaganes, los indios, nativos de acá, les tenían miedo. Y aquel que vaya caminando, por ejemplo, por el parque nacional, porque allí también se encuentran, y de repente escuchan un ruido raro. Como medio, no sé, ¿qué les podría decir? ¿Fantasmagórico? Bueno, es la garza bruja. Les daba miedo. Y bueno, tienen que estar en ese momento y en ese lugar. Parte del folclore que tenían ellos y de sus leyendas, ¿no? Que todavía hoy las podemos encontrar. Por lo menos dos personas se ocuparon de hacer eso businde, que les sacó fotos ya para cuando estaba totalmente licuado su cultura. Que ya estaban tomados por los europeos, por la iglesia, separados de sus viejos, que contaban su historia, su legado, su cultura. Y bueno, si pueden ver las fotos de Guzinde, Martín Guzinde, van a ver a los indios yaganes. Yaganes, ¿no? Yaganes, ¿no? Yaganes, uonas, eran los que estaban más adentro de la tierra. Los yaganes eran los que vivían más que nada de los frutos del mar. Pero bueno, es una historia así como bastante triste. Cómo se podrían llegar a imaginar cómo desaparecieron de estas tierras. Así que es como que mucho, no quiero investigar. Pero bueno, obviamente, viviendo acá uno se entera de ciertas cosas. Bueno, esto es uno de esos desagües que yo les contaba que hay. Y yo la verdad que no tengo buen olfato, pero lo más probable es que haya un olor no tan lindo. De todas maneras, no está recopado estar cerca de la costa, acá. Porque viviendo en Capital Federal es como tipo, bueno, nos dicen porteños, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está el puerto? Casi nunca hay ido para allá, para el puerto de Buenos Aires. Todo esto que están viendo, todo esto fue terreno ganado al mar, a la bahía. Más o menos por donde está la iglesia Don Bosco, que es esa que está allá. Que es uno de los edificios más antiguos que hay acá en Ushuaia. Seguro que si ven fotos de Ushuaia antigua en blanco y negro van a verla. Voy a hacer zoom. Más o menos hasta ahí, un poquitito más, llegaba el lugar de la tierra. Y después ahí empezaba la bahía. Y me han contado, más o menos por los años 90, que los lobos de mar, las focas, se ponían ahí nomás. Porque, claro, la gente era bastante menos gente acá. Bastante menos gente. Y miren, bueno, ahora obviamente que hay mucho turismo, pero también viene mucha gente de otros países a vivir. De otros lugares de la Argentina, obviamente. Muchos de ustedes me han querido preguntar cómo va el tema del trabajo acá. Y la verdad que de trabajo y alquiler bastante difícil está. A menos que, no sé, tengas un oficio que acá busquen, que no sabría cuál es. O un título. ¿Vieron la clase de gente busca vida? Bueno, si no sos busca vida... Ah, y si sos maestro de grado, de primaria acá entrás y te ganas un cargo, seguro. Porque eso, la verdad, que es bastante común encontrar trabajo de eso. Pero bueno, depende de por dónde uno vaya caminando, ¿no es cierto? En la vida. Bueno, eso que ven para allá, a ver... Porque yo, la verdad, que muy mucho... ¿Qué es lo que estoy apuntando? No sé qué. A ver... Bueno, por ahí está Afasim, que tengo un video de ahí, de Afasim. Y también está el viejo aeropuerto, que es una pista que solamente los pilotos muy avanzados podían usarla, porque es una pista recta, corta. Y también es donde salen las avionetas y los helicópteros. Y allá al fondo, allá al fondo, donde se hacen más pequeñas las montañas y se pierden con el océano y con el cielo, ahí se pierde también, ahí es donde está el canal de Vigo. Y, bueno... Si se sigue derecho, obviamente, se llega al océano Atlántico. Me encantan estos veleritos. Todos estos veleritos forman parte de Afasim, o sino del Club Náutico, que es el que está acá. También súper pintoresco el lugar. Y miren, la parada de colectiva. Guau, la verdad que no sé. Conozco algo mucho. Porque me sorprende la cantidad de gente que hay. Claro, el día... El día llama. Sale... Hace mucho calor y yo tengo una campera puesta. Y ahí al fondo, no sé si se ve bien, pero está el Monte Susana. Me está matando el sol. Creo que todas las montañas ahí del fondo, nuevamente, no sé si lo puede tomar la cámara, todas esas están del otro lado de la bahía, del lado que, desde la Guerra de las Malvinas, le pertenece a Chile. Ya donde está el Monte Susana, que sí está acá enfrente, y toda esta cadena montañosa, que se llama Martial, toda esta cadena, ya es nuestra, obviamente. Y es el final de la cordillona de los Andes. Y por la posición en la que está Ushuaia, se la considero una ciudad transandina. Y bueno, vamos llegando al final. Por acá, enfrente, hay un casino que ya no existe más. O sea, no funciona más como casino. Y también acá, enfrente, tenemos el estacionamiento público. Y también tenemos el... en la Plaza Malvinas, creo. De la cual ya también hice un video. Yo voy a dejar todos estos videos videos en la descripción, en la descripción de este video, para que sea de fácil acceso para ustedes. estos crotchets que pusieron acá, los pusieron hace como unos tres años, por ahí, cuatro, por ahí, unas señoras que tejían crochet. Creo que... no me acuerdo si era de... de uno... Centros de Jubilados, eso. Centros de Jubilados. Bueno, y... lo que van ahí enfrente es la Misión Baja y la Misión Alta. Que son todas casitas de militares. Que están hace un montón. Y son las mejor ubicadas, francamente, porque cuando hay sol, eh... allá... perdón, cuando hay sombra en la ciudad, usualmente acá suele haber sol. el sol da mejor en esa parte de la ciudad. Pero bueno, no se puede construir ahí. Porque bueno, esto da zona militar. Bueno, y saben dónde vamos a terminar el recorrido, ¿no? Ajá, mirá vos, qué lindo. No sabía que se podía cambiar la secuencia de luces. No está bueno. Y ese es un kiojo ambulante que usualmente suele dar por la ciudad. Y bueno, llegamos al carterito. Y bueno, lleno, 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 lleno. esto lo que ven acá es la bahía encerrada que separa la otra bahía por la pasarela ese que les conté bueno gracias gracias por llegar hasta este momento del vídeo hasta el final y bueno nos vemos en el próximo vídeo chau chau